En este workshop vamos a tener la oportunidad de aprender a implementar vía segura, herramienta de seguridad vial desarrollada en Python por los desarrolladores de la división de transporte del BIP. Pero primero me gustaría hacer un par de minutos para compartir muy rápido con ustedes nuestra visión para la plataforma Código para el Desafoyo y algunas novedades. Así que déjame compartir. Como ya dice antes, BIP es la primera multilateral a crear una plataforma de soluciones de código abierto para gestores públicos de América Latina y Caribe. Creamos la plataforma Código para el Desafoyo en 2017 porque los desarrolladores del BIP empezaron a producir un montón de software de algoritmo de código para nuestros clientes que eran también súper estratégicos para toda la región y necesitábamos de una forma de hacérselos llegar hasta ustedes. Por eso decidimos poner en la plataforma Código para el Desafoyo como un bien público. Y más tarde, cuando la plataforma ya estaba extendida a la región, cuando los gestores públicos ya la conocían, decidimos añadir también códigos que pueden tener mucho sentido para los gestores públicos y que fueron desarrollados por socios, yendo en vista la necesidad del gestor público como centro de uso de la plataforma. Y hoy nosotros contamos con más de 100 soluciones publicadas en nuestro catálogo. Todas las soluciones internas o externas en pasado por un proceso de curadoría súper difícil donde revisamos la calidad del código, la documentación, el licenciamiento de manera a certificar que puede ser aplicada por los gestores públicos. Y estas dejamientos han tenido más de 100 mil descargas en 2021 y contamos con más de 700 eventos desafiadores en nuestra Red Code for Death, que son ustedes. Y aquí creo que Dinora, la titular de la Secretaría de Innovación, de Sergio Pedro, dice súper bien. Hay que ver que ya existe quien lo está haciendo bien y en lugar de duplicar esfuerzo, hay que escalar esfuerzos. Y por eso queremos que Código para el Desafoyo funcione para ustedes. Queremos que la red sea un canal para que tengan espacio hacia sus herramientas, construan capacidades, tengan acceso a oportunidades profesionales dentro de la gestión pública, comparten herramientas creadas por su sector y su cliente, y que ven esta red como un espacio para compartir los objetos que están enfrentando. Y como forma de premiar al desarrollador más engajado con nuestra misión de que en lugar de duplicar esfuerzo, hay que escalar esfuerzos, vamos a elevarlo hasta Developers Week en San Francisco en 2023. Para eso solo necesitan coleccionar los badges de la plataforma del VIP. Al utilizar las dejamientos de la plataforma Código para Desafoyo, al asistir nuestros eventos y workshops como este, y interactuar con nosotros, pueden comenzar a acumular estos badges por la plataforma de credenciales del VIP. Van a encontrar todos los detalles de la premiación en el enlace que estamos poniendo en el chat. Y creo que aquí también es importante sacar un minuto para contarles de las credenciales del VIP. Y vamos a poner el enlace de la plataforma de credenciales en el chat también. Pero para nosotros es súper importante que emiten estos badges, no solo para el viaje a Developers Week, pero también porque los badges son un vínculo entre ustedes y el conocimiento que obtuvieron. Este badge de hoy, por ejemplo, va a estar conectado a la vitrina de vía segura en nuestra plataforma Código para Desafoyo. Y cuando acepten este badge, por consecuencia, ustedes son conectados a la herramienta de vía segura también. Y creo que puede ser benéfico para todos. Y para los badges de workshop, es importante decir, incluso lo de hoy, que tiene que enviar un pequeño ejercicio a nuestro coger electrónico, así que no olviden de hacerlo, pero José va a contar un poco más cómo va a funcionar. Pero hoy es nuestro segundo workshop con vía segura. El primero fue con las herramientas de D-Maxim Labs y ya tenemos nuestros próximos dos workshops desde 9 de mayo y 9 de junio, así que estén todos invitados. Nosotros vamos a invitarlos por la red Code for that, así que por favor no olviden de se inscribir si por acaso no están inscritos todavía. Y creo que finalmente les presento a José María, que es lo motivo de estarmos todos aquí, que va a liderar este workshop y contarles todo sobre vía segura. Adelante José, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Julia por esa introducción. Es un gusto para nosotros poder contarles un poco de la herramienta que hemos desarrollado aquí en el banco. Es una herramienta que nos ha ayudado a impulsar las estrategias del banco y de la división a la que pertenezco. Y bueno, vamos a pasar directamente al workshop. Para eso voy a compartirles mi pantalla rápidamente. Creo que ahí ya deben estar viendo mi pantalla ahora. Bueno, como saben, hoy vamos a conversar un poco sobre esta herramienta que se llama Vía Segura. Es una herramienta que consigue básicamente relacionada con la inteligencia artificial, pero aplicada a la mejora de la seguridad vial. Una de las razones por las cuales empezamos este proyecto es porque la seguridad vial es un gran problema en términos de transporte, causando 1.35 millones de muertes al año en el mundo y generando traumatismos y accidentes, principalmente en la población entre 5 y 29 años. Muchos de ustedes seguramente estarán en el sector de transporte o han visto o estarán relacionados con algún sector similar y sabrán que el tema de seguridad vial es un tema bastante importante. En nuestra idea de hacer este proceso más sencillo y de contar con una herramienta que ayude a las personas a tomar decisiones, decidimos crear un software o un grupo de algoritmos que ayuden a automatizar el proceso de detección temprana de las fallas y que ayuden a determinar qué tan segura puede ser la estructura vial en un punto determinado. Hay organizaciones que ya se dedican a hacer este proceso. Una de estas es AIRAP, que vamos a conversar un poco de su proceso más adelante. Y que ellos desarrollaron un estándar que permite, digamos, saber qué tan segura es una vía en función de aproximadamente 50 atributos. Nuestra herramienta es capaz de calificar a 17 de estos atributos con precisiones que varían entre el 60 y el 96 por ciento. Y como conversaba, está diseñado bajo estos estándares de AIRAP. Son modelos de inteligencia artificial que están basados en Deep Learning y que principalmente utilizan un kernel en BGG16. Es un modelo bastante conocido de inteligencia artificial. Además de otro tipo de redes neuronales como lo son las LSTM, las convolucionales en tres dimensiones o las DeepNets. Y bueno, nosotros creamos este modelo utilizando datos de transporte o de carreteras que conformaban aproximadamente 3.500 kilómetros de ruta en 35 o más o menos 35.000 grupos de cinco imágenes. Bueno, muchas de estas cosas ya las conocen de la primera sesión que tuvimos. Y bueno, vamos a pasar un poco a la herramienta propiamente dicho y de cómo pueden llevar la herramienta que se encuentra actualmente en el repositorio del banco a un proyecto end-to-end. Lo primero que tienen que saber, este link que vamos a estar usando con bastante regularidad, es el repositorio en el cual se encuentra la herramienta. Julia probablemente se lo estará pasando por el chat. En este link, en este repositorio van a ustedes poder encontrar distintas información sobre todo el software. Van a encontrar la descripción del proyecto. Van a encontrar todos los modelos que han sido desarrollados. Son estos que se listan acá. Tenemos modelos para detectar si la delineación de la ruta está correctamente hecha. Si tiene la iluminación de la calle correctamente hecha. Cómo es la división de las vías. Que si tiene una calle de servicio presente o no. Qué tan bueno es la condición de la ruta, si es malo, bueno o regular. Qué tan difícil puede ser realizar ampliaciones a los laterales de la vía. Si tiene reductores de velocidad, si tiene rutas de bicicleta, si tiene presencia o no de curvas. La calidad de la curva está en proceso de desarrollo todavía, pero el modelo actualmente detecta si hay o no una curva. Si tiene presencia de estacionamiento para vehículos. Si tiene acceso a otras propiedades, como si en ese punto hay un acceso a un colegio o a un edificio. Entonces es posible detectarlo. Qué tipo de área es, si es urbano o rural. El tipo de uso de la tierra y la cantidad de canales. Estos son todos los modelos. Aquí tenemos una pequeña descripción y la cantidad de clases o separaciones que actualmente se pueden hacer en algunas de estas modelos. Todavía no es capaz de detectar todas las clases, pero logra detectar con bastante precisión algunas de ellas. Y logra acelerar el proceso de etiquetado en aproximadamente 70 por ciento. Aunque no lo logra hacer por completo, el te devuelve. Cuando logra hacer, te devuelve conocido y te devuelve valor. Y si no, te devuelve desconocido. Entre las principales características del software es que podemos hacer todo el scoring o el etiquetado automático. Utilizando los modelos ya desarrollados. Hace un agrupado de las imágenes internamente. Dado que el modelo de Aira funciona con características específicas. Él no procesa imagen por imagen, sino que procesa grupos de cinco imágenes. Dado que Aira hace evaluaciones por grupos de 100 metros. Tomando fotos cada 20 metros. Que es un total de cinco imágenes en cada grupo. Y bueno, es capaz de hacer todo la descarga automáticamente de los modelos ya desarrollados. Directamente del repositorio del banco. Aquí van a ver también cómo es el proceso de instalación. Que igual ya lo vamos a mirar más adelante. Y cómo se usan los modelos. Pero lo que sí me gustaría es que pudieran ver cuando lo lograran entrar al link. O cuando lo estén evaluando. Aquí al final están algunos manuales. Que nos hablan de cómo es el proceso end to end. De un proyecto realizado con esta herramienta. El proyecto no inicia directamente en la descarga y la ejecución de los algoritmos. Inicia un poco antes en la parte de recolección y toma de información. Es una fase muy importante del proyecto. Lo primero que hay que hacer es definir los casos de uso que se quieran implementar. Eso quiere decir, bueno, qué atributos queremos. Son los que, si se quieren etiquetar todos los atributos. O si hay de estos atributos que están ahorita disponibles. O cuáles son los que queremos hacer. Depende un poco de lo que tengan los proyectos. Distintos proyectos. Se debe verificar que las imágenes se pueden obtener. Que tienen un formato bastante particular. Se necesita tener un equipo que sea capaz de desarrollar el software. Alrededor, porque digamos, el paquete, la librería solamente procesa el etiquetado. Todo el software alrededor de cómo se procesa, se almacena, se distribuye. O lo que se quiera hacer con el resultado. Debe ser desarrollado por quien le esté usando la librería. Y deben contactarnos para obtener un enlace seguro de descarga de los paquetes. Para obtener las imágenes, me gustaría ahí parar un poco. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay algunas definiciones que hay que hacer. Las imágenes que procesa nuestro algoritmo son imágenes que tienen este formato. Como ven, en la imagen se puede detectar aproximadamente al 50 o 60% de la imagen. Ahí se puede ver la carretera. Se puede ver claramente los costados. Básicamente se observa todo el entorno de la carretera. También se deben hacer capturas del lado izquierdo. Hay algunos atributos que requieren tomas laterales. Este es un ejemplo de cómo es una toma del lado izquierdo. Fíjense que se puede observar el panorama al fondo. Se ve parte de la ruta. Y este es un ejemplo de cómo se deben tomar las imágenes del lado derecho. Que es del lado del pasajero. También se ve un poco de la ruta. Se ve también el alrededor. Algunos de los modelos de los atributos requieren otro tipo de tomas. Como cámaras laterales perpendiculares hacia la derecha. Hacia el lado del pasajero. O cámaras mirándose atrás. Pero nuestros modelos actualmente no necesitan este tipo de imágenes. Entonces, si no se pueden tomar, pues no va a haber mayor problema. Y este es un diagrama que muestra aproximadamente cómo se pueden colocar las cámaras para obtener estas imágenes. Fíjense, las más importantes son las tres superiores. La central, la izquierda y la derecha. De todas maneras, este manual que estamos viendo ahora está disponible dentro del GitHub en la sección de manuales. Ahí lo van a poder encontrar y tiene toda esta información. Actualmente el manual está en español, pero estamos trabajando para tenerlo en portugués y en inglés también. Las imágenes no funcionan cuando tienen problemas de visibilidad. Por ejemplo, esta imagen donde hay lluvia, claramente no se puede hacer ningún análisis en ella. Si ahí tiene problemas de iluminosidad, como por ejemplo en esta imagen. Como ven, no se puede apreciar apropiadamente la carretera o el entorno. Simplemente el cielo. Entonces, es muy difícil detectar atributos bajo estas condiciones. Digamos que el clima debe ser apropiado. En este caso está lloviendo y se pueden ver las gotas de lluvia en la cámara. Por lo tanto, no va a ser posible hacer el análisis apropiadamente. El software igual les va a tratar de dar una respuesta, pero no va a ser apropiada. En la mayoría de los casos. Estos son algunos de los ejemplos de qué no va a ser cuando se están tomando las imágenes. Hay algún set de equipos que se puede configurar para tomar imágenes. Cada cierto número de metros. Y son bastante convenientes. Simplemente se instalan y se empieza a hacer el recorrido. Y de esa forma se obtiene la información bastante acertadamente. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta en el chat, Julia, que pudiéramos ir contestando sobre la parte de tomar imágenes. Si no, podemos seguir avanzando rápidamente. Me parece que no. Por en cuanto no tenemos nada, pero si quieren también pueden levantar sus manos o desmontar tu micrófono. O poner en el chat, como prefieras. Ahora tenemos algunas. ¿Hay alguna recomendación de las cámaras? No hay un grupo de cámaras específicas que podamos usar. Solamente la idea es que la resolución sea adecuada. Buscar que la resolución sea por encima de 1080p, 1960 por 2800, si mal no recuerdo. No hay mayor y otras recomendaciones que esa. Y como banco tampoco podemos, digamos, dar alguna recomendación específica por temas de regulación. Pero sé que hay algunos equipos que se consiguen a través de Amazon o a través de otras empresas que van a encontrar, digamos, todo el set ya listo. Y muy importante el tema de la velocidad del auto. Recomendamos que sea aproximadamente a 60 kilómetros por hora. Sin embargo, lo mejor que pueden hacer es tomar las imágenes cada 20 metros. Es decir, hay software o equipos que ya están construidos o montados para hacer ese trabajo de tomar la imagen en ese momento específico. Bueno, hacer el procesamiento del video en el software va a ser mucho más complicado para el que esté haciendo directamente la implementación. Tiene que hacer los cálculos de dónde son los 20 metros. Y entonces se empieza a hacer un poco más complejo el análisis. La ruta por el manual en GitHub, por favor. Sí, cuando se metan al GitHub, que no sé si lo voy a dejar acá en el chat, la ruta del GitHub para todos de una vez. Enviamos, ya enviamos, pues no te preocupes. Ah, perfecto. En el GitHub al final donde dice User Guide van a encontrar la ruta al manual. Y ahora vamos a entrar al código. Vamos a pasar a la siguiente parte que es el colab, que igual ahí tienen el enlace. Lo tienen también en este link donde dice User Guide. User Guide lo pueden encontrar aquí. Y vamos a empezar con esa sección ahora. Aquí tiene solo dos preguntas del ejercicio. Una es, ¿los datos de entrenamiento están disponibles para descarga también? ¿Y se tomaron en algún país en específico o en global varias regiones? Ok, esas son dos muy buenas preguntas. Todo lo que necesitamos para ese ejercicio está ya en el colab. El colab automáticamente va a hacer las descargas, va a hacer todo. No se preocupen por los datos de entrenamiento. Y sí fueron tomadas en Brasil. Entonces, nuestro modelo está mucho más probado en Brasil que en otras regiones. Pero las pruebas que hemos hecho nos llevan a pensar que funcionan en casi todas las regiones. De todas maneras, los modelos son reentrenables. Ya después, al final, hablaremos de esa parte. Ahora, aquí, Jerry, no sé si he hecho la pregunta cierta. ¿Es el entrenamiento de OE o el entrenamiento del algoritmo? No, los datos, lamentándolo mucho, los datos del entrenamiento del algoritmo en general no los podemos compartir todos. Solamente tenemos acceso a este pequeño dataset que vamos a usar para el workshop, que se puede compartir, pero no podemos compartir todo el dataset. Entonces, digamos que por el momento, lo único que podemos tener acceso hasta ahora son esos datos. Perfecto. Y lo siento, Joder, la última pregunta, y ahí empezamos, del ejercicio. De hecho, no sé cómo estará ahí el archivo a la PC. Lo vamos a ver al final. Una vez que ya hayamos visto cómo va a ser, les voy a mostrar cómo bajarlo al Colab. Digamos, de todas maneras, este es un ejemplo en Colab. Estas ustedes las pueden descargar y trabajarla localmente sin problema y pueden almacenar sus datos después del DataFrame a la PC sin mayores problemas. Lo vamos a ir viendo igual de todas maneras. Pero bueno, cuando entren al Colab van a encontrarse un poco de la descripción de ellas seguras, que más o menos ya hemos conversado y hablado de todo esto un poco durante la sesión. Más importante entonces es empezar por el proceso de instalación de las librerías. Como ustedes saben, de hecho vamos a irlo ejecutando. Como ustedes saben, ya el proceso de instalación se encuentra en el GitHub. Está la librería publicada en el repositorio PIP. Y simplemente con utilizar los comandos de PIP Insta los pueden obtener. Yo estoy utilizando ahorita la versión 0.0.142. Hay una versión más actualizada que tiene algunos cambios menores en términos de seguridad. Pero digamos la versión más estable es la 0.0.142. Yo voy a instalar algunas otras librerías durante el workshop. No son propiamente de Villa Segura, pero van a hacernos de utilidad para ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, la librería Geopanda es una librería que nos va a permitir utilizar el DataFrame obtenido y llevarlo a datos geolocalizados. Como estamos trabajando con transporte, pues tener datos geolocalizados es sumamente importante. Bueno, este proceso va a terminar en breve. José, solo una aclaración para las personas que recién están usando Google Collab. Van a poder ingresar con o sin cuenta de Gmail. Si tienen cuenta de Gmail, les va a ser muchísimo más fácil. Porque te va a permitir guardar una copia en tu Drive propio. Entonces, te va a salir un botón que dice copiar a Drive. Y se va a copiar el Collab a tu Google Drive. Pero si no tienes una cuenta de Gmail actualmente, puedes ejecutar todo en el link que acabamos de pasar. Si es que tienes, simplemente te va a generar otra pantalla, otro Collab que es como una copia de lo que ha creado, lo que ha compartido José. Entonces, solamente como avisarles de que es más recomendable si tienen una cuenta de Gmail. Porque así ya lo tienen todo guardado en su Drive. Y si es que eres una persona que no tiene, no refresquen la página porque se va a cortar la conexión del GPU. Que ahí tenemos el botón de conectar. Si no tienes una cuenta de Gmail, si por AOB tu computadora se queda sin internet, lamentablemente vas a tener que reiniciar todos los procesos. O sea, ejecutarlos desde arriba hacia abajo. Entonces, solamente esas aclaraciones para las personas que recién están usando Collab. Sé que tal vez pueden estar más familiarizados con Jupyter Notebooks, pero esta es una opción un poquito más accesible para personas que son menos técnicas. Solo eso, José. Muchas gracias por la aclaración. Es así, bueno, es importante que hagan oídos a las aclaraciones de Yesenia sobre copiar la notebook. De manera que al final les quede la notebook para ustedes y si quieren tener el batch de Code for Development, vamos a estar haciendo este ejercicio. Vamos a tener un output al final y hay que enviar ese output al grupo de Code for Development para que puedan obtener el batch. Que entonces va a ser muy importante para la sesión de hoy. Bueno, siguiendo con el proceso del workshop, fíjense que ahora ya tenemos los paquetes instalados. Él va a tratar de instalar otros paquetes y pues la idea es que lo haga. Por ejemplo, TensorFlow GPU va a tratar de instalar OpenCV y Voto3. Algunos de estos paquetes son pesados, sobre todo TensorFlow. Pues claro, claramente es un paquete para inteligencia artificial y tiene mucho, es muy, muy grande. Es importante que si no cuentan con GPU en su máquina, este paquete no les va a dar problema. Pero hay que especificarle al paquete durante el proceso de uso que no van a usar una GPU y así van a tener menos problemas después. Ahora, si tienen GPU en su máquina, hay que configurar la GPU. Entonces eso es un tema bastante importante. Bueno, este proceso de instalación es bastante sencillo. Luego vamos a ver un poco, estas son las librerías que vamos a estar utilizando. Algunas de estas librerías son de uso generoso, ustedes ya seguramente las conocen. Estas son las librerías de Villa Segura. Vamos a estar utilizando tres objetos durante la sesión, principalmente. Uno que se llama el Model Labeler, el Lanes Labeler y el Downloader. Este, básicamente estos objetos lo que van a hacer es permitirles trabajar con los paquetes del software y hacer el etiquetado automático. Otros paquetes que vamos a estar viendo simplemente son para descargar la descarga de paquetes. Otros son para hacer análisis y otros para poder hacer los gráficos al final. Entonces es un poquito la idea de estas librerías. Tenemos un grupo de funciones que vamos a instanciar, de hecho las voy a instanciar y de inmediato, que nos van a hacer el trabajo más fácil de descarga de los datos. De todas maneras, por ejemplo, si en su proyecto no tienen datos en S3 o en AWS, no van a necesitar hacer estas descargas. Vamos a tener una función que nos va a permitir cargar la imagen directamente hacia la memoria de nuestra computadora o del Collab en este caso. No es la única forma de cargar imágenes, hay muchas otras formas. Lo importante para el modelo es que la imagen está en formato NumPy. Ese es el que toma el modelo como entrada. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Hay otras tres funciones que no son del paquete de vía segura. Son funciones que nos van a permitir construir gráficos al final de la sesión. Los pueden utilizar como referencia, pero no son necesarios como parte del paquete de vía segura. Una de las primeras partes más importantes que hay que hacer durante este workshop, o una vez tengan el paquete, es hacer la descarga de los datos. En este momento tenemos una URL firmada, que es esta que está acá, que nos permite hacer la descarga de los paquetes. Y esta URL expira en cinco días, por eso es que la podemos usar todavía. Para obtener una URL firmada deben contactarse con el correo que está en el manual, que es infradigital.org. La razón de esto es que Aira, por ahora, nos pide que mantengamos un control de quienes están usando estos paquetes, porque los datos fueron provistos por Aira. Entonces debemos, por ahora, mantener un control. Y entonces, para eso, nosotros estamos suministrando estas URLs seguras y cifradas, que nos ayuden a saber cuántas personas están usando el paquete y quiénes, sobre todo. Entonces, de igual forma, para tener acceso, simplemente nos inscriben a este correo y nosotros estaremos enviando esta URL segura. La descarga de los paquetes suele demorar un poco. Vamos a ir explicando el resto del código mientras se descarga los paquetes. No es un proceso hiper largo, pero es mucho más largo que lo que uno quisiera. Bueno, seguidamente, mientras se descargan los modelos, una vez que ya eso fue hecho, de hecho, por ahora, voy a hacer una pequeña modificación en el código acá, porque vamos a trabajar primero con un solo ejemplo. Estoy viendo en el tiempo, no sé si nos va a dar tiempo de hacer los dos. Bueno, ahí está, ya descargó los paquetes. Todos estos paquetes van a estar descargados dentro de la ubicación de la librería en el sistema operativo. Por ejemplo, en este caso, van a quedar dentro de la ubicación del servidor de Colab. Pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando con su máquina, les voy a mostrar otro ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo este entorno virtual y si me voy a la ruta, ¿verdad?, de los paquetes, donde dice Site Packages, yo busco Vía Segura y van a encontrar que tienen una carpeta que se llama Models y van a notar que dentro de Models Artifacts hay ahora un grupo de archivos. Todos estos archivos son básicamente los modelos. Y, bueno, una carpeta que tiene más modelos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ocurre cuando usted descarga es que todo esto queda dentro del sistema operativo. Si quieren acceder a ello, simplemente tienen que ir a la ubicación de la librería donde se instaló y van a encontrar allí todos los modelos ya descargados. Normalmente no es necesario llegar hasta a revisar eso, pero si algún caso de uso lo requiere, pues simplemente se descarga. Bueno, un segundo. Me parece que tenemos un error. Bueno, este código que estamos viendo en este momento, lo que nos va a permitir es generar, extraer la información. José, Jeremy está diciendo la cómo estás después del bracket. Lo bueno de tener un montón de desarrolladores juntos aquí. Sí, sí, no lo vi. Me disculpa que he hecho por un momento. Dije, yo había probado este. No, bueno, listo. Lo que va a ser la... Esta sección, muchas gracias por la aclaración, es ayudarnos a descargar todo el software, todas las imágenes. Este directamente lo pueden trabajar de cualquier manera. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo son esas imágenes, y cómo se pueden ver dentro de su software. Bueno, esto va a demorar un poco porque se están descargando desde S3. Pero mientras esto se descarga, sí me gustaría mostrarles una parte un poquito más adelante, en la que vamos a mirar cómo se instancian los labelers, que es lo que vamos a estar usando más adelante. Luego vamos a volver atrás, una vez que eso se descargue, es un proceso un poquito lento. Entonces, el objeto principal de la librería es el model labeler. Este es un objeto que simplemente internamente tiene instanciados todos los modelos. O sea, podemos pensarlo como una gran caja vacía, en donde yo le voy diciendo cuáles modelos quiero tener. Entonces, él agarra esos modelos, los carga desde TensorFlow, y los inserta dentro de este objeto. Lo más importante que tienen que saber es que este es un objeto bastante pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más cosas tenga, va a ser más difícil de utilizar. Él tiene la capacidad de cargar todos los modelos a la vez, los 15 modelos que, dependiendo del tipo de modelo, él puede cargar todos los modelos, pero obviamente mientras más modelos tenga, el procesamiento va a ser más pesado y se va a convertir en un problema. Entonces, para hacer filtros de esos modelos, aquí tienen todas las clases, todas las clases, todos los modelos que pueden tener los distintos labelers. Lo más importante es que hay que hacer una separación. Como vieron al inicio, hay dos tipos de imágenes, las imágenes que son frontales y las imágenes que son laterales. Entonces, algunos de nuestros modelos funcionan con la imagen frontal y otros con la lateral. Los modelos que funcionan con la imagen frontal son estos que pueden encontrar aquí. Ahí está, ya descargando las laterales. Ya está casi terminando. Son estos que pueden encontrar aquí. Son los de delineation, los de carriageway, este es street lighting, está mal escrito aquí por alguna razón, pero este es street lighting, el de service road, road condition, y bueno, todos estos que están listados acá arriba. Los que pueden ser con imágenes laterales son solo estos dos. Y luego hay un tipo especial que es el de número de líneas, que dado que el modelo tiene internamente otros objetos y necesita varios pasos para poder hacer la predicción, entonces se construyó aparte. Bueno, una vez que se descargan las imágenes, lo primero que tenemos que hacer es básicamente cargarlas en nuestro sistema. Yo las estoy instanciando desde estas rutas. Y también uno de los archivos que les va a resultar de bastante importancia, aparte de las imágenes, es las ubicaciones GPS de las distintas imágenes. ¿Qué pasa? En este ejemplo lo estamos haciendo con archivos CSV, pero básicamente cualquier formato de archivos GPS les va a servir. Hay unos archivos GPS que son los que arrojan las cámaras o estos dispositivos que son en formato .log que pueden ser procesados por una librería que se llama Paine Mea. Se los voy a dejar aquí, Paine Mea. Entonces con esa pueden procesar ese tipo de archivos. Hay otros archivos, otras imágenes que ya tienen la ubicación embebida en la imagen y se pueden extraer leyendo la imagen y la metadata de la imagen. Entonces todos esos formatos los pueden utilizar simplemente. Lo importante es que deben tener el archivo de... Deben tener el archivo GPS para poder hacer la ubicación de las imágenes. Si no, va a ser imposible que sepan, bueno, esta imagen, a dónde está ubicada. Bueno, una vez que tienen las imágenes, pues en este momento lo que vamos a hacer es subirla... ¿Adelante? Pensé que había una pregunta, ¿no? Bueno, una vez que tengan las imágenes, las suben en memoria y ya estarían listas para ser procesadas. Las imágenes previas a meterlas en el labeler no necesitan ser agrupadas. El sistema automáticamente va a hacer los agrupamientos y va a asumir que las imágenes vienen en el orden correcto, es decir, que vienen ordenadas y que vienen ya listas para ser agrupadas. Ponele que ustedes tienen un grupo de 100 imágenes. Bueno, él va a asumir que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta imagen son un grupo, luego el siguiente cinco imágenes son otro grupo y así sucesivamente. De forma de que si yo... Si no es ese el orden dentro del software que estén creando, deben asegurarse que el orden que ingresa al modelo es el correcto. Bueno, en nuestro caso, el orden que yo estoy colocando es el correcto. Este es un ejemplo de las imágenes que estamos ingresando, son estas imágenes, ¿verdad? Como pueden ver, son imágenes frontales y estas son las imágenes laterales. Voy a pedirle una vez que las cargue y se las voy a mostrar. Entonces, importante saber que para los modelos que escobrean la imagen en lateral, pues obviamente tenemos la del lado del pasajero y tenemos la del lado del conductor. Por ejemplo, estas son del lado del conductor. Entonces, cuando estén haciendo sus atributos, es importante mantener ese orden. Bueno, ¿cuál lado es el lado del pasajero o conductor? Porque, por ejemplo, en AIRAP les pide distinguir cada uno de esos sentidos. Si es más para un proyecto personal, pues ya ustedes sabrán cuál es el orden correcto allí. Bueno, lo primero que quiero mostrarles, entonces, el número de grupos que vamos a estar trabajando son 32 grupos de 5 imágenes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer entonces? El modelo. Él va a agarrar nuestras 156 imágenes, 158 imágenes, las va a agrupar en grupos de 5 y las va a meter al sistema para ser procesadas. Algunos de ustedes probablemente tienen la pregunta, bueno, al final me van a quedar, como son 158, me van a quedar 3 imágenes que no son 5 imágenes. Bueno, el modelo está preparado para entender cuando viene un grupo menor de 5, entender, ah, bueno, estas imágenes se procesan solas. Entonces, lo que va a hacer es duplicar algunas de ellas, él va a seleccionar cuáles va a duplicar y las va a ordenar también internamente y los va a procesar como si fuera un grupo de 5. Entonces, las últimas 3 imágenes o 2 imágenes, él la va a procesar ella sola como si fuera un grupo de 5 y el resultado va a ser igual a que si solo hubiera procesado esas dos imágenes. Sí, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Aprovechamos para hacer un break de preguntas. Me parece que no. Y pueden hacer preguntas por el chat o simplemente unmute y hacerla por vos. Así es. Bueno, me parece que hasta ahora no hay ninguna pregunta. Entonces, ahora el nombre de la librería se llama Villa Segura. Lo voy a colocar acá, pero es mejor que vayan directamente al GitHub y al inicio del notebook van a ver cuando hacen el PIP install está el nombre de la librería también y va a ser fácil hacer la instalación. Para procesar la información no la tengo el nombre de la librería pero si no me equivoco se llama Paine Mea me parece. De todas maneras al final yo puedo buscarlo entre mi código y les puedo mostrar cómo se llama exactamente pero si no me equivoco se llama Paine Mea. Sí. Bueno, volviendo al tema que nos atañe hoy entonces cuando hagan la instanciación de la librería él tiene varios parámetros ¿no? El librer entonces tiene algo que se llama el model type que es si es frontal o lateral y luego tiene el model filtro y hay un parámetro más que es súper importante no está en el porque no lo vamos a ejecutar con este parámetro eso puede hacer que cause problemas con el colab pero se llama el device el device es donde nosotros le vamos a decir al labeler en dónde va a ejecutar el digamos este proceso en donde se va a hacer esta ejecución ¿verdad? ¿Por qué se hace eso de esa forma? ¿no? Como les decía al inicio una de las cosas importantes es que nosotros queremos aprovechar la capacidad computacional de nuestro sistema para hacer eso y hacer ese aprovechamiento es necesario que el sistema sepa si tiene GPU o no tiene GPU el sistema está preparado para trabajar sin GPU por defecto eso es porque muchas de las máquinas o de los del hardware que se va a utilizar puede ser que no tenga GPU pero en el caso de que tenga GPU ustedes pueden hacer la configuración de la misma vamos a agregarles el código acá para eso pueden hacer la configuración de la misma y decirle al modelo utilízame esta GPU para hacer la configuración es bastante sencillo les voy a copiar el código acá no lo vamos a ejecutar porque al ejecutarlo este genera problemas con el collab esta esta configuración hace necesario utilizar el un sistema que se llama CUDA dentro de las tarjetas de de video Nvidia y el collab no viene configurado de esa forma por defecto y es un poco engorroso configurar entonces no lo vamos a hacer en esta sesión pero si su máquina está ya configurada para trabajar con CUDA y tiene toda esa logística implementada ustedes pueden ejecutar este código y este device lo colocan aquí adentro dentro de la instancia y él va a entender que debe trabajar en mesa en esa en esa memoria en esa unidad de GPU hay varias formas de configurar la GPU dentro del del repositorio hay una sección que habla sobre el tema que bueno que es directamente escrita por la gente que produce que escribió tensorflow y aquí explica todas las posibles formas que tienen de configurar la GPU no es complicado en realidad bastante sencillo por ejemplo si tienen varias GPU como hago para dividir los distintos grupos de memoria y bueno la librería soporta ese procesamiento por ahora no lo vamos a hacer simplemente vamos a procesarlo con los recursos que tiene el colab y cuando hagan la instancia ustedes se van a dar cuenta que les va a decir cuáles modelos han sido instanciados si logró hacerlo y igual en el de lines lines labeler fíjense que es un poquito diferente aquí yo no tengo que colocar ningún parámetro lo único que puede llegar a necesitar es el device pero el resto de parámetros no se coloca porque ya tiene lo demás todo por defecto entonces simplemente lo instanciamos directamente no hay necesidad de hacer filtros básicamente si están instanciando este objeto es porque quieren el número de canales entonces no necesito filtrar otros modelos en este ejemplo vamos a estar utilizando el modelo de delineación de strict lighting y de carriageway estos modelos son para ver si hay iluminación en la calle si la delineación está correcta o como es la separación entre dentro de la del sentido bueno ahora una vez que esté instanciado voy a proceder a hacer la ejecución entonces bueno dado que el sistema no cuenta con GPU él va a demorar aproximadamente entre 5 y 6 minutos por proceso con GPU es bastante bastante más rápido si podemos configurar el sistema de CUDA pero bueno eso es un poco lo que va a demorar durante este proceso fíjense que lo único que estamos haciendo acá es directamente pasándole las imágenes y yo puedo o no no es necesario este parámetro como tal pero yo me gusta configurarlo yo mismo que es él puede procesar las imágenes por grupos o sea digamos aparte de los grupos de 5 él puede decidir cuántos grupos de 5 va a procesar al mismo tiempo en este caso como tengo 32 grupos verdad yo le estoy diciendo hazme grupos de procesamiento de tamaño igual a 8 es decir que estos 32 grupos me los hago procesar en subgrupos de 8 y entonces por eso ustedes ven que acá me está diciendo bueno cuántos de mis 4 subgrupos han sido ya procesados hasta el momento bueno en este momento todavía está el sistema al inicio necesita como que cargar todo todo en memoria bueno entonces por eso se demora un poquito al inicio pero una vez que ya esté procesado ya digamos él ya empieza a arrojar la información como decía esto se va a demorar un poquito mientras esto estamos en este paso no sé si hay alguien que tenga una pregunta y podemos ir respondiendo esas preguntas por ahí veo sí esa es la librería me parece que esa es la librería de hecho vamos a aprovechar y la vamos la vamos a abrir esta es la librería me disculpa ahí por la el problema de sí es básicamente para parciar este tipo de archivos fíjense que estos archivos vienen en este en este formato ustedes lo van a reconocer es muy fácil de reconocer no no tiene mayor misterio los modelos laterales y los modelos frontales en general usan la misma arquitectura son muy parecidos no no son todos iguales como decía ellos utilizan como la base un modelo que se llama BGG16 algunos utilizan Inception 3 pero la mayoría usan BGG16 y algunos utilizan redes neuronales convolucionales en una dimensión y otros utilizan redes como LSTM y algunos simplemente son conexiones de neuronas hacia arriba entonces no son todos estrictamente iguales lo que nos permite poder cargarlos todas a la vez que nosotros creamos una superestructura dentro de TensorFlow que se encarga de llamarlas a todas ustedes igual eso lo pueden mirar en el código cómo se hace para cargar todas esas estructuras a la vez es como básicamente es como si crearas capas de neuronas especializadas entonces esas capas de neuronas especializadas simplemente le inyectas todo el modelo y él es capaz de leerlo toda la vez mientras esto procesa porque veo que no hay más preguntas yo estoy seguro que muchos de ustedes van a estar interesados en cosas como el reentrenamiento cómo puedo hacer para hacer un fine tuning cómo puedo hacer para hacer transfer learning encima de de este entrenamiento y para los que estén un poquito más experimentados en eso simplemente convenir al convenir al modelo y cargarlo dentro de tensorflow o sea lo que tienes que hacer es tener la ruta del modelo cargarla dentro de tensorflow y con eso van a ser capaces de hacer un proceso ya sea de transfer learning o de fine tuning o de reentrenamiento si incluso ustedes pueden utilizar algunas de las capas que ya tienen los modelos como como entrada y ponerle otras capas de salida en vez de utilizar las que el modelo trae propiamente no para para bueno depende del caso de uso que tengan y ahí va a terminar de ejecutar el primer set de 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 modelos que son tres bueno les decía el C demora un poco son 150 imágenes que está procesando al mismo tiempo y que las está procesando sin sin GPU ahorita está utilizando la memoria del CPU entonces por eso se demora si no sé si si hay más preguntas por ahora me parece que no no bueno bien yo tengo una tal vez un comentario o pregunta sobre el proyecto que hicieron o bueno la implementación que hicieron cuando estuvieron armando vía segura creo que con Brasil cuál fue la infraestructura o sea porque en este caso si estamos usando cola se ha armado este pequeño ejercicio para que se muestre pero cómo se ve la infraestructura de un proyecto que ya se coordina con un área especializada esa es una muy buena pregunta Yesenia y bueno la va a responder al toque bueno una de las cosas que principalmente tienen que tener en cuenta es que los modelos de inteligencia artificial no solamente este casi todos en su mayoría son consumen grandes cantidades de RAM entonces lo que lo que se usó para implementar este modelo fue un grupo de servidores que tenían una RAM bastante poderosa no recuerdo exactamente me parece que tenían alrededor de 64 o 128 gigas de RAM y tenían claramente tenían un procesador de video una GPU ese procesador de video para que funcione y sea compatible con nuestros modelos tiene que ser un procesador de video Nvidia ¿por qué? porque los modelos de TensorFlow y bueno que se desarrollaron que actualmente tenemos en uso utilizan como base una librería un paquete que se llama CUDA y dentro de CUDA hay uno que se llama CUDNN esos paquetes fueron desarrollados por Nvidia y son compatibles con su hardware no son compatibles por ejemplo con el hardware de AMD o de Radeon que son otras tarjetas de video populares para juegos pero no son compatibles con los modelos que se desarrollan básicamente por TensorFlow entonces es importante tener ese punto en cuenta si hay un otro parámetro que es bien importante a la hora de escoger una GPU es que las GPU tienen un compute capability esa compute capability determina qué tanto son capaces de procesar y básicamente nos están hablando de la RAM de la GPU estos modelos consumen aproximadamente 8 GB de RAM cuando están los 13 o los 14 y 15 modelos cargados en RAM consumen aproximadamente 8 GB de RAM de la GPU entonces necesitan una tarjeta de video con un compute capability alrededor de 5.3 menos de 5.3 les puede empezar a dar problemas pero ya a partir de 5.3 no van a tener mayores complicaciones otra otra de las cosas importantes a la hora de implementar este proyecto es si quieren hacer un modelo tipo algo local es decir yo tengo mi modelo en este servidor y lo simplemente enviamos imágenes al servidor y se procesa como si fuera una máquina local o si estamos construyendo una aplicación web con el modelo diseño cliente servidor por ejemplo nosotros tenemos algunas aplicaciones con modelos similares a este que utilizan el modelo cliente servidor y están hosteadas en la nube hay formas de hostear esto en la nube y procesarlo con por ejemplo con el AWS SageMaker entonces puedes tener tu pieza de hardware directamente de AWS con el SageMaker y el resto de la infraestructura con piezas más sencillas digamos lo que son los servidores de aplicación o los servidores de los gateway de la API los tienes en servicios más sencillos que son por ejemplo un Lambda o alguna alguna de estos otros servicios más sencillos y puedes ahorrarte los costos entonces más o menos así es como luce un poco el hardware en los que se ponen estos modelos en el caso del labeler del número de canales sí él tiene dos pasos el primer paso es el que él construye una pseudo representación de la imagen en donde sólo se diferencia la los canales las líneas de los canales y luego tenemos un segundo modelo que toma esa pseudo representación la combina con la imagen original y genera la predicción del número de canales es por eso que este modelo es distinto y no se instancia de la misma manera que los otros y por eso ustedes van a ver que el primero hace un preprocesamiento en este primer paso él lo que está haciendo es creando como esas máscaras de las imágenes de hecho este es un modelo que es conocido está en un paper se llama LaneNet y luego una vez que construyó esas máscaras las utiliza con las otras imágenes para crear la predicción propiamente dicha bueno entonces ahí ya está terminando el segundo proceso obviamente el segundo proceso las predicciones son un poquito más rápidas porque está utilizando menos modelos bueno no sé si mientras esperamos hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta me parece que no ya que no tenemos preguntas no bueno finalmente va a procesar la parte del lateral no son estos son los modelos que están relacionados con el el area type y land use en este caso nosotros estamos haciendo scoring del lado del conductor si se quiere hacer del lado del pasajero hay que introducir imágenes de ese lado bueno mientras esto procesa igual el resultado va a ser bastante similar les quiero mostrar un poco el resto del collab en donde vamos a ver algunas otras variables fíjense lo primero que ustedes van a ver es se los voy a mostrar con esta notebook mientras este procesa del otro lado lo que vamos a ver es que ustedes van a tener diferentes tipos de resultados directamente del labeler van a ver que tiene algo que se llama el rock prediction luego vamos a tener algo que se llama el numeric class y algo que se llama el classification vamos a empezar por el más sencillo que es el classification es para cada uno de las modelos que se instanciaron él les va a devolver un diccionario y ese diccionario contiene para cada grupo de cinco imágenes cuál es el score por ejemplo en este grupo yo estoy procesando estamos procesando yo procesé seis grupos entonces fíjense que lo que me está diciendo para el primer grupo de cinco imágenes el resultado fue adecuado para el siguiente fue adecuado adecuado y así hasta llegar a pobre así fue la delineation entonces fíjense que yo tengo entonces un diccionario dentro del diccionario tengo una lista y esa lista tiene todas las clasificaciones lo mismo ocurre para el resto de los modelos por ejemplo para el carriageway yo tengo un diccionario y dentro del diccionario tengo una lista con todos los resultados y finalmente para el street lighting tengo lo mismo son es el resultado de la clasificación pero ya te devuelve una etiqueta luego tenemos algo que se llama el numeric class el numeric class es básicamente el mismo resultado pero en vez de estar enmascarado con la etiqueta te va a devolver el resultado como número la clase 0 la clase 1 para los modelos que tienen dos clases para los modelos que tienen dos o tres o más clases o cinco la clase dentro del labeler ustedes van a encontrar que están las claves para saber cuál número corresponde a cuál clase ahorita cuando termine de hacer este procesamiento podemos mirar esa parte entonces ustedes pueden llegar a saber simplemente con los números cuál es la clase que está asignando algunos sistemas de software que van a diseñar van a ser más conveniente tener el resultado en número o tener el resultado ya en la clase entonces va a depender mucho del software que quieran diseñar y finalmente tiene algo que se llama el raw prediction el raw prediction es el resultado crudo del proceso de scoring entonces les va a dar para cada una de las clases y dentro para cada modelo para cada clase cuál fue la probabilidad de que esa clase haya sido seleccionada por ejemplo fíjense que él dice que la clase 0 tiene un 99 0.99 por ciento de ser escogida contra la clase 1 que tiene 0.00001864 entonces hay alguno de ustedes probablemente les sea beneficioso saber cuál es la probabilidad de que esa clase haya sido seleccionada entonces lo pueden ver dentro de los rock prediction bueno finalmente ya terminó de hacer el procesamiento les quiero mostrar entonces para este caso cuáles fueron los resultados fíjense que un poco lo que les decía para acá para los resultados les va a mostrar un diccionario con las diferentes salidas por ejemplo si yo quiero ver lo que son las clasificaciones de hecho vamos a dejarlo por aquí como perdón perdón entonces estos son los diferentes tipos de salidas entonces si yo quiero ver por ejemplo directamente las clasificaciones puedo mirar el resultado inherente a clasificaciones y entonces ya le va a dar los labels de una vez si quieren ver alguna otra de los de los resultados por ejemplo numeric class de igual forma lo pueden ver lo que les decía es que interna ah perdón esto está mal escrito internamente ah perdón este es frontal labeler dentro del labeler ustedes pueden mirar las claves de las clases por ejemplo si ven aquí dentro bueno ya directamente este sería el objeto vamos a mirar el objeto de una vez si ustedes ven dentro del labeler no perdón si porque ese es un objeto si ustedes ven dentro del labeler y le dicen quiero mirar las clases pues aquí de una vez le va a dar las claves de esas clases y eso funciona para el resto de los labeler si yo agarro el lateral labeler y quiero mirar las clases y saber cuál es la clave de esas clases puedo hacer lo mismo por ejemplo para este tenemos más de una clase tenemos la clase menos cero uno y cuatro y estas serían las clases los resultados que arroja bueno una vez que tenemos digamos ya eso bueno cabe destacar que ustedes no necesariamente pueden querer tener sus resultados de esta forma los pueden tener en cualquier formato lo único que tienen que es utilizar el objeto de resultados entonces una vez que tienen esa esos resultados nosotros lo vamos a poner básicamente en un data frame y básicamente lo que ya está armado ese data frame nos va a permitir a nosotros mirar para cada grupo de imágenes cuál fue los distintos resultados y ahora me gustaría poder poner eso dentro de un mapa o poder hacer alguna visualización de todo ese proceso de transformación entonces yo lo que voy a hacer es cargar entonces esta parte del código me permite a mí cargar el archivo gps donde como ven si se fijan tenemos para cada grupo de imágenes una posición en latitud y longitud esta es la posición de inicio y esta es la posición de fin claramente en el archivo gps original no venía así hicimos algunas transformaciones para hacer esa agrupación de posiciones y una vez que ya tenemos la agrupación de posiciones poderlas mostrar en un mapa o sea desde el punto inicio hasta el punto final entonces vamos a proceder a concatenar todas nuestras soluciones y ahora si tenemos nuestro data frame final este data frame bueno ya tengo todas las posiciones la longitud y la latitud tenemos todas las clases para cada uno de los grupos y ya con esto ya por ejemplo se pudiera trabajar ya con con la scoring de Aira para determinar que tan bueno y con los otros atributos que no puede hacer el modelo pero para para hacer la clasificación de estrellas o para hacer algún proyecto en particular para hacer detección de zonas que necesitan mayor iluminación o donde ahí se puede mejorar la delineación depende del proyecto que se esté haciendo ¿no? si quieren exportar este este data frame ustedes pueden utilizar la propiedad to csv le voy a poner results sample one csv a mí me gusta utilizar como separator normalmente lo separo así y me gusta dejarle que el punto sea el punto de cien entonces ya con esto ustedes ya van a haber exportado sus resultados que deberían estar acá si lo ven aquí están y esto lo pueden descargar directamente y llevarlo a su computadora por ejemplo yo no necesito descargar pero se podría hacer bueno esto es lo que necesitan este es el primer resultado que necesitan entregarle a julia para tener el batch el batch y este bueno si están haciendo una aplicación o algo este este es el punto donde ya pueden guardar la información ya sea en la base de datos o pueden imprimir algún reporte yo quise darle alguna otra por ejemplo yo voy a imprimir el streetlight quise darle como que alguna vuelta de rosca más a mí me gustan mucho más los resultados visuales bueno ahí me lanzó un error esa era esa era parte de la librería del de la librería para para imprimir las imágenes el mapa bueno por alguna razón ayer está funcionando ya hoy no está funcionando jose me parece yo a mí me pasó algo parecido pero y me salió ese error pero yo lo que hice fue ejecutar el segundo ejemplo ¿recuerdas? sí pero creo que nos va a tomar mucho más tiempo ah sí cierto porque va a volver a cargar el modelo sí bueno pero les puedo mostrar el mapa en el segundo ejemplo por alguna razón no funcionó el mapa la idea es que bueno el mapa les permite a ustedes tener alguna representación más visual del 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 resultado que genera el modelo bueno en este caso lo que ustedes van a poder ver dentro del mapa es que efectivamente cada uno de los atributos ha sido escoriado y les va a dar una representación visual de dónde están ubicados esa zona por ejemplo en este mapa nosotros podemos ver que era para el segundo ejemplo que queríamos hacer van a poder visualizar verdad que escorrió adecuadamente el número de canales van a ver esa ubicación y con esa información ya ustedes van a poder ser capaces de pues colocarlo en el mapa o hacer la clasificación por estrella basado en eso como que digamos ya esto es un extra esto ya depende de la aplicación que se quiere construir no no es una no es un requisito para utilizar seguridad segura es simplemente algo que pueden hacer así como esta representación hay muchas otras eh podrían por ejemplo con los archivos llevar esto a un archivo de de ¿cómo se llama? de de ah punto shape por un segundo se me fue y con ese archivo punto shape lo pueden llevar a otros formatos de mapa o lo pueden llevar a otras aplicaciones como QGIS o ARGIS y que lo pueden llevar a ustedes a integrar a otros mapas que ya tienen y hacer un análisis un poco más profundo utilizando esta información adicional ¿no? bueno digamos ahora después de este punto yo lo que quiero es ejecutar el ejemplo número 2 el ejemplo número 2 ya por razones de tiempo se lo lo vamos a dejar para que lo ejecuten después el ejemplo número 2 se demora bastante más dura aproximadamente 15 minutos por cada uno de los labelers por lo tanto no lo vamos a ejecutar pero yo les pido que lo ejecuten para que se familiaricen con todo el proceso de 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 uso de la herramienta y vean que es bastante sencillo ¿no? o sea es una herramienta creo que no es una herramienta bastante sencilla no no tiene mayores complicaciones en términos de 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 software o de hardware o sea se van a dar cuenta que que el método de uso es bastante digamos sencillo es simple lo más importante es son la parte de configuración de la GPU o la parte de la configuración de los modelos la parte de filtro de los modelos pero en general van a van a ver que la documentación de la librería les va a ir ayudando a hacer eso ¿no? cada parte del modelo tiene una documentación y ustedes pueden irla chequeando o asegurándose de que están siguiendo esa recolección de otras GPS y funciona perfecto muchas gracias a todos por la ayuda de por la ayuda en los comentarios por aquí me dicen que claro me parece que tienen razón al haber ejecutado más de una vez la celda anterior ya voy a voy a parar voy a parar este proceso de descarga exacto y vamos a seguir las instrucciones de los chicos eh oh rayos 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 ok bueno creo que hice algunos daños en el ah ya ya sé que fue lo que pasó esto lo podemos corregir aquí así listo ya con esto podemos volver a ejecutar desde esta sección ejecuto desde acá claro claro me parece que cuando ejecuto la celda más de una vez esto lo vamos a hacer así y ahora sí esto lo vamos a ejecutar ah exactamente sí claro cuando lo que pasa es que me parece que se concatenó dos veces el data frame y por eso es que se produjo el error nada muchísimas gracias a los chicos por la ayuda nada fíjense que una vez que que ya tienen los resultados pues es muy fácil visualizar en el mapa no necesariamente como decía necesitan tener un mapa para para visualizar los resultados hay hay distintas formas de 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 poder comunicar esta información o dependiendo del proyecto y dependiendo de las necesidades específicas de lo que de lo que estén haciendo pues esas necesidades van a cambiar no bueno muchas muchas gracias a todos no sé si tienen alguna pregunta específica sobre cómo ejecutar el sistema o cómo cómo poder implementarlo dentro de un proyecto real les quiero instar a que ah bueno otra cosita que me gustaría que hiciera es que acá ustedes pueden descargar el resultado como una png y también pueden enviárselo o sea lo que es este resultado y el resultado del ejemplo se lo envían a Julia y ella les va a otorgar un badge por su participación en el workshop nos gustaría que pudieran mandar sus dudas al correo de infradinamica arroba a iadb.o o hereje nosotros vamos a tratar de responder todas sus dudas y todas sus preguntas esperamos que les sea de utilidad cada una de las partes de los modelos es posible que quieran hacer reentrenamiento y para eso están lo único que tienen que hacer es ir buscar los modelos y utilizar sus propios datos para hacer un reentrenamiento utilizar transfer learning fine tuning lo que ustedes consideren prudentes lo pueden hacer directamente desde la ubicación de los modelos y creo que eso sería me parece que bueno creo que tienen algunas otras preguntas más relacionadas con organización si este material va a estar disponible hay otra pregunta entonces la diferencia de estos modelos se pueden hacer con CPU también necesita CPU para que no se esté tratando mira es una muy buena pregunta todo depende de la velocidad que necesite de los resultados a mí me gusta hacerlos con GPU porque en realidad normalmente tengo muchos proyectos o muchas cosas que entregar y entonces pues si no lo hago con GPU me demoro mucho pero si es un proyecto que tiene un tiempo o tiene una digamos unas necesidades puntuales y no hay necesidad de ser tan abrupto tan deprisa pues pueden hacer su procesamiento con la CPU sin problema y no o sea fíjense que el sistema no tuvo problemas por no ser con una GPU él va a procesarlo pero como les dije más lento más lentamente pero si bueno si tienen la capacidad de hacerlo con una GPU pues yo les recomiendo que lo hagan todo el material que hemos utilizado durante la sesión está disponible en el GitHub como veíamos al inicio en el User Guide está el link al collab el manual que actualmente está en la versión española está dentro de la sección de manuales de Villa Segura todo lo que es documentación sobre cómo configurar la GPU lo pueden encontrar dentro de esta sección perfecto no quería agradecerlo más de una vez José súper muchísimas gracias por compartir esta fijamiento que es increíble y tu trabajo es realmente increíble y también agradecer a nuestros profesores asistentes aquí Jenji y Luis que fueron esenciales para el workshop así que muchísimas gracias siempre muchas gracias a todos